Ella es la sensación de una vida nostálgica Ella me lleva otro tiempo que yo adoraba Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Y no sé por qué, ni por qué motivo Ella ha aparecido en mi mente Y no sé por qué me puse a pensar Este rostro durará una eternidad Es muy triste que tenga que ser así Para que te recuerden siempre Algo trágico tendrá que suceder Tan trágico como lo son algunas muertes Hola, Holly Marilyn Monroe Ella es la sensación de una vida nostálgica Ella me lleva otro tiempo que yo adoraba Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Ella acabó llamándosela la mujer Así como si no existieran otras Se convirtió en un modelo, un estilo Dejó detrás de ella el hilo Un gran suspiro Buen aniversario señor presidente Una corta frase que quedó para siempre Una frase grande que despertó tanta historia Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Sigue en la memoria Hello, hola, Holly, Marilyn Monroe Ella es la sensación de una vida nostálgica Ella me lleva otro tiempo que yo adoraba Ella me lleva otro tiempo que yo adoraba Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Cada uno en un rincón Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Cada uno en un rincón la lleva bien adornada Yo como la eres Cada uno en un rincón la lleva bien adornada